A veces solo una gota, puede verse la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida, la, 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 la A veces llega la lluvia para limpiar la herida, a veces solo una gota puede verse en la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la A veces solo una gota puede verse la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Buenas tardes, hoy 30 días en, está en Montoro con el presidente de la Asociación de Empresarios, Comerciantes y Centro Comercial Abierto del mismo, Francisco Calero al cual vamos a hacer una pequeña entrevista en el ámbito de ese especial que nuestro digital, nuestro pequeño digital actualmente va a sacar sobre la Feria de Montoro Paco, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, José Venimos a que nos cuentes un poco la vivencia y las necesidades o qué significa una Feria de Montoro para el comercio montoreño, para el empresario montoreño y para este valerioso Centro Comercial Abierto, que es uno de los más grandes de Córdoba Hombre, siempre la Feria, al final para el comercio, representa un revulsivo incremento en venta por supuesto, sobre todo sectores como textil y calzado, que son los que más, digamos, les afecta entonces, siempre es un revulsivo, eso es tontería luego, hombre, respecto a lo que son las personas tú sabes que las Ferias se crean porque al final es un disfrute un tiempo de relax para las personas, un tiempo de descanso y todo el mundo está deseando que llegue a la Feria de su pueblo y claro, la nuestra mucho más porque además es una de las Ferias más importantes de aquí de la comarca tanto por el poder de atracción que tiene, de los pueblos de alrededor y, hombre, por el núcleo tan importante que es Montoro yo lo que pasa que verdaderamente, pues, para mí la Feria, si te digo la verdad pues, creo que a lo mejor había que haberle dado ya un cambio Sí, porque esta Feria se repite de la misma característica o forma hace ya muchísimos años no ha habido una evolución como tal, no sé cuántos años ahora sé que se hace en el plano o se hace de toda la vida No, yo la conozco de toda la vida y además hay fotografías de primeros del ciclo pasado en la que estaba la Feria ahí, en el mismo sitio recinto de Feria por supuesto, no con las comodidades que tiene hoy Sí, sí, obviamente Era de aterrizo y hoy está asfaltado y está... lo que pasa que yo creo que Montoro demanda ya lo que es un recinto de Feria en condiciones pero un recinto de Feria en el cual ya también como empresario yo creo que hace falta un recinto de Feria pero ya pensando no solamente en la Feria del Ocio sino cualquier otro tipo de Feria o actividades Actividades que se puedan realizar, yo creo que es muy importante y luego porque yo sé que al propio Ayuntamiento le crea un problema que de hecho por eso quieren sacar el centro de salud ahí un problema los días que está la Feria donde está el centro de salud y la salida de emergencia que hay que dejar porque claro, es un problema Pero es curioso lo que tú dices, porque efectivamente en la comarca hay bastantes recintos feriales pero Montoro no lo tiene es decir, hay pueblos con menor capacidad o con menor población con menores infraestructuras en otros temas sin embargo tienen su recinto ferial, su sitio de la Feria donde además molesta, entre comillas, lo mínimo entendemos que siempre una Feria ocupa un espacio que deja de usarse por el público en general pero es verdad que existen esos recintos feriales y sin embargo vosotros no los disponéis Sí, pero mira, yo ahí tengo que lanzar, digamos una lanza en favor de, a lo mejor en este caso lo mismo que antes demandaba un recinto que, mira los pueblos de alrededor de algunos, es verdad como tú dices, pues han hecho sus recintos feriales pero hay que tener en cuenta que las ferias de estos pueblos también se desarrollaban lo que eran las propias calles y Montoro pues tiene un recinto ferial como te comentaba, de primero del siglo pasado y se viene desarrollando en el mismo sitio estaban en las fueras del pueblo y ahora ya, pues la verdad que se está integrado ya dentro del pueblo de hecho, la calle Cervantes ahora mismo la calle más comercial de Montoro Exactamente Y la calle Cervantes desemboca precisamente en el recinto ferial Efectivamente Luego, además, yo lo que veo negativo también a lo mejor el ejemplo que he comentado del centro de salud Claro El SAE, que viene mucha gente de fuera de los pueblos también y esos días pues cuesta trabajo El Solbón Instituto, creo que está afectado, ¿no? Claro, el Santo Aizaza también Entonces, en ese aspecto a lo que yo me refiero que claro, hay que pensar ya pero claro, hay pueblos que de menos importancia que yo sé que la han desarrollado y... pero claro, tenían más problemas que nosotros Sí, sí, porque estamos en ese centro En las propias calles, ¿no? Entonces, nosotros siempre como ha estado ahí en las afueras un poco Era un recinto que en su momento pues era un gran sitio Pero hoy no Yo creo que Montoro tiene el equipo de gobierno debe de plantearse un recinto ferial en condiciones pero tanto a nivel de ocio como a nivel empresarial también Totalmente Entonces, que ese recinto ferial sea compartido para ambas cosas, ¿no? Yo creo que eso es primordial Y por supuesto que nos afecte a estos servicios que se dan no solamente a nuestro pueblo sino a los pueblos de la comunidad Yo creo que eso es muy importante Yo sé que el Ayuntamiento pues ha intentado en alguna ocasión sacarlo pero la propia gente del pueblo en Murreacia siempre hablamos por la lejanía pero tenemos que tener en cuenta que hay que sacrificar por algunas cosas y no nos desplazamos a todos sitios Y teniendo un buen aparcamiento cercano además yo creo que no habría ni que desplazarlo muy lejos de donde está este pero sí sacarlo un poquito de manera que no afecte aunque ya el otro día precisamente nuestra alcaldesa Ana Romero pues presentó hizo la presentación del futuro centro de salud, ¿no? Sí Que va desde luego fuera de... ¿De ese espacio? De ese espacio Pero que aún así es que el espacio se queda reducido Claro El espacio como recinto ferial se queda reducido pero es que además yo lo que nosotros demandamos además es un recinto ferial pero también para que sea de uso empresarial Claro, obviamente O sea, ambas cosas yo creo que deben de ser compartidas Paco, yo sé que por ejemplo a la hostelería le viene genial Tú eres presidente tanto de hosteleros como de otros negocios Pero realmente le viene aparte de los que venden ropa dedicada a la feria ¿Le viene bien una feria a un municipio o es algo más heloce divertimento que debe tenerlo el pueblo, por supuesto? Sí, hombre Tengo en cuenta que hay muchos bares que también del pueblo se benefician de esos días Hombre, yo sé que dan empleo porque efectivamente tienen que contratar a personas extra y tienen que... de hecho y la gente por supuesto que está con la ropa también Pero yo el resto entiendo en general no solo el Montoro entiendo que en general una feria es ocio Claro, en general es ocio Hay un pequeño sector una pequeña parcela empresarial que se beneficia que son los que participan y luego en Montoro precisamente hay otro sector muy importante que se beneficia en este caso que son las cofradías Claro Las cofradías también montan casi todas casetas y casi todas aprovechan para sacar un pequeño beneficio para la labor que luego hacen ellos también para la Semana Santa Entonces, claro son pequeños sectores pero tú sabes que realmente la feria está para el ocio Está para divertirse De hecho nosotros los días de feria cerramos y hay muchos negocios que se cierran Bueno, cuéntanos Paco tus vivencias en feria cuéntanos algo es decir cómo lo vivías de joven o cómo lo vivías de chico porque imagino que eso lo ha evolucionado bestialmente Bueno, ha evolucionado O no A nosotros el montor en concreto lo que ha evolucionado desde luego son como se suele decir los cacharritos Sí, sí, sí Que por supuesto cuando yo chico De las barcas aquellas que nos montábamos de chico hoy en día afortunadamente no hay nada Bueno, no afortunadamente porque hay nada trastecido Pero mira, recuerdo yo que siguen viniendo todavía los patitos aquellos que de chico yo he pescado y siguen viniendo todavía Sí, eso no para Exactamente Pero cómo se vivió una feria antes ¿Qué diferencia pueden encontrar con una feria de hoy en día del año pasado por ejemplo en cuanto a la gente cómo están cómo la reciben Yo estoy seguro que aunque nos quejamos tanto de la crisis se disfruta más una feria hoy que hace 40 años Sí, ¿no? Claro La situación y nos quejamos que la situación económica es muy mala la situación actual es muy mala pero por muy mala que sea hace 40 años era mucho peor Sí, es verdad Y estábamos a lo mejor en época de bonanza se le podía llamar, ¿no? Pero Un crecimiento económico sostenido, ¿no? Que se decía entonces Efectivamente que aún siendo malo este año a lo mejor o el año pasado que fuera malo por el tema de esta crisis no tiene nada que ver con hace 30, 35, 40 años que era otro mundo desde la otra historia nuestros padres incidimos más o menos en edades eran personas que al final tenían que estar trabajando todo el día todo el día pues para terminar para comer los disfrutos de irte un día a la feria eran los gustitos y más era dar una vuelta yo recuerdo a mis padres en el caso mío en Sevilla eran más a dar una vuelta por la feria que a otra cosa que no podían y te ibas hasta comido no, no te ibas hasta comido no te ibas y te volvías sin comer claro y hoy gracias a Dios hay muchas personas que tienen que hacerlo así y hay muchas personas que no salen totalmente siquiera pero en general en general pero hay una mayor cantidad de gente que sale claro en general es distinto a cómo entonces porque entonces había muchísimas más carencias que hoy que verdaderamente estamos desde luego la situación económica no está siendo retroceder mucho y es verdad que hay muchas familias que lo están pasando pero en general como antes comentaba el ocio me parece que está en cuarto o quinto lugar en el que nos gastamos el dinero como tú muy bien decías de todas maneras depende de las fechas yo esa estadística efectivamente como tú dices creo que es el cuarto lugar yo sigo diciendo que depende de las fechas yo creo que en verano en España en Andorra en el primer listado que yo me voy a descansar aunque sea un día y están el primero locio y después a ver qué como claro exactamente hombre ten en cuenta que a lo mejor antes te podías ir una semana o dos semanas y ahora pues hay familias que no me se van dos días tres días y otros no se van ninguno además nos hemos creado ya una idea todo de decir es que más de una semana cansa la vacación entonces yo creo que ya nos hemos justificado igual que cuando la lotería por lo menos tenemos salud no nos ha tocado pero tenemos salud en esto es como no podemos ir más de una semana o tres días es que más cansa ya más vacaciones y además que se quema un alzón y todo sí es muy desagradable efectivamente Paco esta feria se afronta igual por todos los comerciantes ves tú que alguno vaya a hacer algo especial te han comentado hay alguna idea por parte de agruparse de algunos para hacer alguna labor especial de captación de clientela porque entiendo que tenéis que retomar digamos esa época que parece que estamos saliendo de esa crisis retomarla para que vengamos otra vez clientes no sé si hacéis algo especial si dais alguna copa dais algo como asociación de empresarios nosotros lo que lo que sí planteamos en un par de ocasiones era tener nuestra propia caseta de feria pero claro hay que tener en cuenta que yo he sido siempre un gran defensor de eso pero es verdad que hay que entender que estamos metidos en nuestro negocio y luego trabajando en una junta directiva durante todo el año que hacemos campaña ahora próximamente tenemos el shopping night en la calle para septiembre tenemos otra campaña también y estamos siempre liados y ahora llega feria y claro pues algunos compañeros lo que dicen es eso entonces ahí sí teníamos nosotros pensado pues sería un punto de encuentro para lo que es los comerciantes y tener el día del comercio y todo esto lo teníamos más o menos planteado pero bueno al final de momento estamos ahí que no no hay ningún espacio referente entonces vuestro digamos ni donde repartéis publicidad ni donde hagáis nada especial para sobre todo pensando en esa gente que no son yo entiendo que en esta feria viene mucha gente de fuera porque no es importante no tenéis ningún espacio ni reparto de hostavillas ni nada para que esa gente también conozca vuestra labor y vuestro trabajo diario nosotros donde queríamos enfocarlo precisamente era ahí en tener nuestra nuestra propia casita sí pero como eso no ha podido ser pero exactamente de momento no hacemos nada de momento no ¿qué apoyos tenéis por parte del ayuntamiento para poder hacer algo en eso en feria como estabas hablando ¿no? el ayuntamiento administración en general no nos consensuamos solamente en este ayuntamiento es decir la administración en general o crees tú que al comercio en general para que tuvierais algún tipo de actividad porque yo creo que lo que acabas de decir es muy importante que una asociación lo hiciera es decir oye vamos a dar una copa de bienvenida a todo el que venga pues por qué la asociación de comerciantes para que nos conozca además vamos a repartir un folleto o una información ¿no? ¿qué tipo de ayudas podéis tener? o también en la parte pública os tiene paralizado bastante el tema sí lo que es la ayuda por parte de las instituciones por ejemplo en temas de la Junta Andalucía están totalmente paralizados pero la Junta Andalucía está funcionando entiendo las nacionales porque no está funcionando pero la Junta Andalucía está funcionando pero para lo que es asociaciones e incluso centros comerciales abiertos que en un principio las ayudas iban para los centros comerciales abiertos pues de momento no las estamos viendo ¿no? nuestro centro comercial abierto por ejemplo el año pasado pues iniciamos un proyecto que la Junta Andalucía pues lo vio con buenos ojos y nosotros lo vimos también y nos adherimos a él que era el tema de la OIC la Oficina de Integraciones Comerciales y y nosotros nos adherimos a él ¿no? pues este año se ha quedado paralizado también por el tema económico entonces eso es lo que yo creo que no debe de ocurrir esas cosas no deben de ocurrir claro porque tú no puedes paralizar una comunidad y me imagino que lo mismo que hacen esta harán las demás lo que pasa es que a lo que está porque es la que lo conoce es la que manejamos exactamente entonces yo me imagino que harán todas iguales porque en realidad funcionarán más o menos igual pero al final son sectores que son unos sectores muy importantes de la economía es que el comercio el comercio arrastra en empleo una cantidad bestial es decir cuando los datos salen es que ahora mismo es que ahora mismo somos el principal sostén como como muy bien dice mi compañero Rafa Bado en la Federación el principal sostén de la economía y verdaderamente no se está cuidando como se debe de cuidar por el tema de las me refiero por las instituciones nosotros a nivel local a nivel local económicamente pues no nos quejamos porque es verdad que tenemos una aportación municipal todos los años que creemos que debería ser mucho más importante de lo que es también pero bueno por lo menos en la que hay la tenemos y no nos quejamos entonces en ese aspecto bueno o si os quejáis porque creéis más que se los rastralos porque es que hombre lo estamos viendo que hay pueblos de la comarca que han empezado después y su ayuntamiento se están volcando mucho más nos consta que hay alguno que tiene hasta 15.000 euros y bastante más pequeño que este sí y más cosas también hombre yo sé lo de los 15.000 sí más cosas como periodistas lo investigamos sí y tiene mucho más apoyo y precisamente se inicia como referencia sí viene de aquí no un poco y emana de aquí emana esto y además y además y además y además y además que nos cogen como como referentes y hacen bien claro o sea que hacen bien o sea que yo creo que yo siempre cuando digo es que copia es que todo el mundo no si no si no si no sabes no tienes idea copia 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 que no es malo copiar además ya mejorarás es decir cuando copias ya mejorarás después el primer año puedes copiar literalmente el segundo ya le haces algo tuyo el tercero claro pero o sea que yo ya te digo que al contrario aunque no solo es importante copiar también inventar es bueno claro pero lo que te quiero decir que si no hay iniciativa copia copia pero no te quedes quieto totalmente copia aunque sea pero no te quedes quieto hombre yo con Juan Carlos me une una gran amistad y de hecho bueno estuvimos nosotros allí precisamente en el inicio en ese empujón a esa a esa asociación yo sé que ya sabemos todo de lo que estamos hablando y bueno pues yo me alegro de que su ayuntamiento se haya volcado de la manera que se ha volcado pero desde que empezó Kiko y ahora con yo creo que el apoyo yo creo que el apoyo a este tipo de asociaciones como la tuya en este caso o la de Juan Carlos y demás creo que son importantes además creo que son imprescindibles porque sin esa ayuda no podéis tirar hacia delante tú bien lo dices tú tienes que perder o no perder sino el tiempo tuyo tienes que darlo también a la asociación con lo cual estamos hablando que o echan una mano es imposible que llegue porque no hace falta personal o hace falta instalaciones o hace falta no sé qué o hace falta actividades mira es que yo ahora ya no es de mi pueblo pero me estoy acordando por ejemplo de dos personas que lo están pasando también mal en sus asociaciones como es un pueblo muy importante como es Bujalance o como es Villa del Río claro Pedro también porque ahí por un lado el ayuntamiento organiza y no contamos y tenemos que ir de la mano tenemos que ir de la mano ¿qué cuentan con vosotros? ¿te sientes mimado en ese sentido de las actividades que se hacen en el mundo en el mundo tuyo y la relación contigo si las cosas que tienen que ver con el comercio te llaman o te encuentran un poquito desplazado te ve por la cara que mitad y mitad nosotros siempre hemos ido de la mano con nuestro ayuntamiento siempre y a nosotros yo estoy harto de decir que la ideología política nos da igual del que esté gobernando exactamente en este caso nos toca socialistas trabajamos con socialistas claro y ha cambiado el equipo de gobierno siendo del mismo partido pues ha cambiado que seguimos ofreciendo esa mano tendía y la tenemos también de ellos pues también lo que sí es verdad que nos gustaría que a lo mejor pues fuese un poquito más fluida a lo mejor en los trabajos parece que nos cuesta un poquito más de trabajo no quiere decir que estemos trabajando mal pero no como nos gustaría no como nos gustaría porque bueno cambian las personas y cada uno tiene una forma de ser y cambian los sistemas de trabajo y cambian todo y te digo una cosa que también hay un periodo de adaptación también lo hubo con el anterior equipo de gobierno hubo un periodo de adaptación y bueno pues lo que pasa es que bueno fueron muchos años trabajando juntos y ya era de otra manera y ahora había un equipo de gobierno nuevo y aunque es del mismo partido no es igual pero claro pero yo te digo que ahora mismo lo que estamos es también un periodo como yo digo de transición de adaptación de adaptación porque nos tenemos que adaptar unos a otros y de hecho se está trabajando y se están haciendo cosas yo espero que ya salga para adelante algo muy importante y muy problemático que teníamos en Montoro como es el tema de los aparcamientos que no se han creado más aparcamientos porque es que es muy complicado que tenéis poco espacio para montar el aparcamiento poco espacio y luego mira los aparcamientos que se hicieron en la calle Camino Nuevo en la calle Jardín mejor dicho pero la entrada por Camino Nuevo pues no salieron al final los aparcamientos que estaban previstos salir temas que temas económicos como me imagino temas políticos o lo que fuera temas de todo la suma de todo la suma de todo en aquel momento se perdieron la diputación el partido socialista en aquel momento todo eso tuvo que ver mucho y luego unos accesos que había para acceder digamos a la zona comercial de la calle Corredera que no han podido todavía ver la luz y se está viendo ahora cada vez que tienen parece ser más dificultad que es algo que yo creo que debería ya de estar si no resuelto si por lo menos en vías de solución y se ve se le ve mal mal guisa entonces nosotros le planteamos un tema que nosotros llamamos aparcamientos rotativos que son gratuitos debería de estar ya en marcha pero bueno había también por parte del grupo de taxistas una alegación a la publicación cuando se publicó ya lo que es la ordenanza en este último pleno de luego se ha visto ya se ha aceptado esa modificación y esperemos que para final de septiembre esté ya en marcha entonces pero todos esos aparcamientos entiendo que son en la zona en el casco histórico siempre hablamos en la zona del casco histórico ya luego seguiremos para acá pero la parte que más nos preocupa es aquella aquí realmente salvo en ferias no hay muchos problemas de aparcamiento de verdad porque el plano es un sitio de... sí pero te digo que el plano se llena sí pero también está la parte de atrás ¿no? es que se llena también se llena es que hay días que es impresionante sí pero en Montoro por las características de ser un cabeza judicial un cabeza comarcal en general obviamente tiene un montón de visitantes en todo el sentido y si encima creo que había un trabajo que no sé cómo se está desarrollando y indagaremos pero con el tema del turismo de potenciación turística de que de eso me imagino que incluso autobuses deben estar empezando a llegar y todos los temas ¿no? recordar que se hizo desde el Cade precisamente tiene una población flotante que entre sale diariamente de Montoro en torno a los 400 o 500 habitantes o sea personas mejor dicho no habitantes eso es un número muy importante ten en cuenta que aquí tenemos tema de la seguridad social sí está todo aquí el hospital que también es comarcal tenemos los juzgados tenemos el SAE tenemos los servicios sociales son servicios generales comarcales o casi todos están aquí claro y todos precisamente están centralizados aquí en la zona de esta entonces claro la zona aquella se ha quedado un poco más deteriorada y por eso nosotros lo de trabajar en el tema de aparcamiento en aquella zona porque hay que enfocarlo un poco más siempre que en aquella zona una zona turística también la gente que viene de fuera quiere conocer y puede aparcar cerca porque andar montoro no es fácil nosotros hemos hecho un cálculo están en torno a los 30 y tanto aparcamientos cerca de 40 rotativos que cada hora pues eso al cabo del día suben muchos aparcamientos que sí que se habilita durante una hora pero que en las pruebas que se han hecho tú lo notas tú llegas y te encuentras y te encuentras sitio para aparcar para ir para ir a un banco para ir a un comercio para ir al ayuntamiento para ir a tomar una cerveza que también ¿un coche no se debía tomar la cerveza? bueno es verdad ya hagas razón pero que lo que te quiero decir que para lo que sea se nota que están ahí y ahora pues ya lo que una vez que se publique ahora ya la ordenanza esperemos que ya no haya ninguna no tenga no haya ninguna alegación y ya pueda salir para adelante y se pueda poner en marcha según me hablaban pues parece que posiblemente para final de septiembre pueda estar ya en marcha entonces yo creo que es muy importante sobre todo para para tener allá abajo un poquito pero un poquito de desahogo en ese sentido lo que pasa es que allá abajo hay que trabajar mucho el tema turístico el tema turístico es primordial el otro día lo hablábamos con con el concejal nuestro concejal con Miguel Luque ¿no? y precisamente porque es que lo que es la zona de la corredera que ese ha sido el centro neurálgico comercial de Montoro de toda la vida pues está muerto se está haciendo y entonces hay que hay que hay que lucharlo y hay que pelearlo hay que pelearlo pero lo que pasa es que el trabajo turístico ya sabes Paco que algo que piano paso a paso hay que dar los pasos muy asentados para el siguiente y para conseguir el final traer porque no es flor de un día el turismo pero José te puedo decir que los datos que nosotros hemos visto ya de de lo que es el incremento turístico seguro que ya existe claro sí sí pero lo estuvimos viendo no hace mucho el incremento trimestralmente del año pasado y de lo que va de este año y te puedo decir que es bestial sí sí seguro estábamos hace nada en quiero recordar no sé si eran unos tres mil y pico y estamos ya en los nueve mil y pico eso es importante porque el turismo es y sobre todo una velocidad vital te hablo de duplicar sí 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 entonces es muy importante la labor que se ha estado haciendo que creo que no se debe de dejar de hacer pero ahora lo que tenemos es que preparar las infraestructuras aquí necesarias pues que está abierta la cosa etcétera más o menos Paco cuéntame por qué tiene que venir la gente a la feria retomando el tema de la feria y por acabar por qué tiene que venir la gente de otro sitio a la feria a la gente de la comarca a la gente de Andújar está muy claro porque después de la de Córdoba es la mejor de la comarca es que es la mejor seguro a ver si vas incluso de la provincia no te diría yo tanto pero sí pero que es que es la mejor y con diferencia entonces yo creo que ese es el principal aliciente el ambiente de la feria está yo creo que es el principal aliciente y yo siempre digo que la gente de Montoro cuando llega a nuestra feria estamos ya cansados de feria porque es de las últimas es de la última de la comarca es la última y estamos ya cansados de visitar las ferias de toda la comarca pero aún así es la feria que tiene más ambiente más marcha y bueno la cantidad de gente que viene a visitarla de fuera yo te lo vamos a ver con diferencia yo te aseguro a ti que es la mejor de toda la zona con diferencia y con diferencia bueno pues esperemos que venga mucha gente que venga mucha gente a los comercios que están en tu asociación en la asociación de empresarios comerciantes y centros comercios abiertos y que venga mucha gente a consumir y disfrutar de la feria de Montoro muchas gracias por atendernos gracias a ti y seguro que yo sé que van a venir porque vienen todos los años y este año más motivos todavía muchas gracias 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 Gracias por ver el video.